Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pasen un día hermoso El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a comentar que personajes de la última saga de One Piece Eje podrían agregar dentro de One Piece Bounty Rush Obviamente tomando en cuenta el anime, el manga lo vamos a omitir Y vamos a tomar en cuenta los personajes que han aparecido en el anime Y que podrían agregarlo dentro del juego de One Piece Bounty Rush Que todavía no tenemos ninguno y podrían empezar a romper ese hielo y empezar a agregar este tipo de personajes Primero que nada este video puede tener algún que otro spoiler del anime Mejor dicho los últimos capítulos así que si estás medio atrasado te recomiendo que no lo mires Y ahora si vamos a empezar Y bueno vamos a arrancar con lo más sencillo Lo más sencillo sería agregar a los mugibaras En sí ya se ve más o menos como sería el outfit Más que nada se sabe como es el outfit de Luffy, el outfit de Chopper y de Shinbei Todavía los demás no se sabe muy bien el outfit No ha mostrado como es la ropa Aunque bueno si vieron el opening y demás cosas ya más o menos tienen una idea de como están vestidos cada uno Pero bueno podrían empezar por el inicio y yo creo que un primer personaje podría ser Luffy Un Luffy de Edged yo creo que podría estar bien Viniendo junto con un Chopper por ejemplo de Edged o un Shinbei También por qué no O meter a los tres personajes por lo general nunca hacen eso no Pero hacer este no sé un banner de Scout 1, 2 y después otro tercero agregando a Shinbei Así ya tenemos a tres mugibaras con el outfit de la ropa de la nueva saga de Edged Obviamente teniendo algún que otra habilidad parecida a las que siempre usan Pero nada más cambiando el traje Después, ¿qué otros personajes podrían agregar? Bueno, después de esos tres yo creo que ahí sí podría meter a Loa Sanji, Zoro y los demás Pero todavía no se ve en el anime, en los capítulos mejor dicho en el opening si se ve y bueno en el ending y las demás cosas Pero en el anime mismo todavía no se han cambiado la ropa Otro personaje que para mí tendrían que meterlo sí o sí y este sería Bounty Festival Es a nuestra querida Bonnie Bonnie acá ya con lo poco que vimos ya se nota que Bonnie va a ser clave en esta saga Va a ser un personaje muy importante Y tendrían que perfectamente agregarla como un Bounty Festival Únicamente tenemos una versión de Bonnie que es la de una versión donde nada más es con eventos Ni siquiera hace tiempo que no vuelve tampoco para poder conseguirla Yo en el caso la tengo al 100 y es muy buen personaje como soporte Yo la estoy subiendo para tenerla como soporte No es mala tampoco para el nuevo evento, tampoco es mala El evento del mapa de Foxy es un buen personaje para ese evento Pero igual de todas formas me encantaría tener una versión Bounty Festival de este hermoso personaje Ojalá lo agregue, lo agregue bandecito Porque dentro de todos además tenemos una versión de evento de ella Y es antes del time skip Acá yo creo que igualmente la ropa no cambió tanto No cambió tanto pero estaría bueno igualmente que la pongan con la ropa de S.D.O Ahí ya como ellos quieran También pueden meterla con el mismo traje que sucede siempre Yo qué sé Pero es un personaje que sí o sí tendrían que agregarlo En este caso tendría que ser un Bounty Festival a mi parecer Tendría que ser un Bounty Festival Otro personaje que bueno mostraron un poquito Que podrían meterlo pero de igual forma me gustarían otros personajes más Estamos hablando de Kuma Policía Kuma se puso la gorra Esa mentira Kuma Policía Yo creo que podría también agregarlo Aunque me encantaría más que nada una versión de Kuma normal Este Bounty Festival Yo creo que podría estar lindo Es más poniendo a Boney y a Kuma Ambos Bounty Festival en un mismo banner Yo creo que estaría lindo Padre e hija Estaría muy bonito Sé que está esta versión de Policía de Kuma Podrían agregarla como Scout O de evento mismo Podrían hacer un evento donde te enfrentes a Kuma Como un Boss Battle O un evento ahí medio Yo qué sé No sé Algo así Y donde puedas farmearlo Cosa que estaría bueno a este Kuma Este como Policía Sé que no es el Kuma original Pero también estaría bueno Para tener otra versión de él Aunque me encantaría la versión de Kuma original Una mejora del que ya tenemos Tenemos el Bounty Festival Pero me encantaría un Kuma Mucho más potente Porque perfectamente el personaje podría ser Un hermoso Extreme Pero bueno Extreme ya es tal vez demasiado Porque cuando necesito que se tarda A veces se tarda Pero bueno puede ser Puede ser que a futuro Tal vez tengamos una versión Extreme de él No lo sabemos Pero yo creo que estaría lindo Una versión Bounty Festival También junto Con este Bonnie Un banner Padre e hija Yo creo que estaría Bastante bonito A mí por lo menos Me gustaría Y son dos personajes Que ya han aparecido Kuma apareció Un millón de veces Y bueno Bonnie también ha aparecido antes Él sabe las habilidades de Bonnie Y yo creo que perfectamente Podrían agregarlo A ambos personajes Y ahora podemos hablar de Vegapunk O sea un personaje Súper importante Que a mí la verdad Me gustaría Sé que Vegapunk Tiene los diferentes satélites Que cada uno representa Diferentes cosas Y uno que yo agregaría Que el que más se vio Más o menos como combate Porque Lilith apareció Pero estaría bueno Que va que la agregue ¿No? En algún futuro Aunque como combate O sea La hora de luchar No lo sé Seguramente la agreguen Como medalla Eso sí Sin duda Pero para luchar No lo sé El que yo veo más Es Atlas Atlas y lo veo más Para agregar Ya que este personaje Se ha visto combatiendo Y todo Entonces perfectamente Podrían introducirlo ¿No? Como una versión De Vegapunk Que a mí por lo menos Me encantaría ver Aparte de que Bueno Atlas tiene un diseño Enfocado en Astro Boy A ver Me gusta mucho Astro Boy Este hace Bueno Hace unos días Estuve leyendo el manga No lo terminé Es muy largo Tiene muchos capítulos Encima son súper largos Los capítulos de cada uno Además es lindo Que lo agreguen Porque este personaje Es una clara Es clara inspiración En la obra de Osama Tezuka Imagino que Oda Lo debe de admirar Como muchos Otros mangakas Ya que es considerado Como el dios del manga Por muchos No Y bueno Perfectamente Podrían introducir Este personaje Y yo creo que sería lindo ¿No? Sería lindo de verlo Además sería una Para mí De todas De las versiones Que ahora no he mostrado De Vegapunk Yo creo que La mejor cita Para agregar Actualmente Es esta Así que Sería Muy buena Opción Eso por lo menos Lo que yo considero Y como último Una cosa Que me gustaría muchísimo Que supongo yo Que lo van a agregar Como Bounty Festival Sin duda Serían los serafines Tanto de Mihawk Como el serafin Que es de Boa Janko Yo creo que estos dos Perfectamente Podrían venir en un solo banner Como Bounty Festival A mí me encantaría La verdad Que fuesen los próximos Bounty Festival Estos dos Ya que vienen Antes de que arranque La saga De Edged Así que yo creo Que ahí vendría Perfecto Antes de arrancar Edged En el Bounty Rush Estos dos podrían Agregarlos Y ahí sí Ahí sí ya pueden Continuar con Edged Perfectamente Agregando los demás Personajes Y una mención especial Podría ser también Que sería más chistoso Más que nada ¿No? Una versión De Lau Mujer No sé Pero me gustaría Ver una versión De Lau Mujer Estaría muy chistoso La verdad Y no solo eso Podría ser una buena oportunidad También para introducir A Bepo Ya que es un personaje Que está hace mucho Y no lo han agregado Sé que Bepo Ya no vendría a ser Como dentro de EG De nada Eso por eso Son como Menciones honoríficas Podría decirse Bueno Están dentro De Están los sucesos Dentro de la saga Y todo eso Pero Este No sé Perfectamente Podrían agregarlo Igualmente A cualquier momento A Bepo Pero no es mala oportunidad ¿No? Así que bueno Mis jóvenes caballeros Espero que les haya gustado Este video Déjenme en la caja de comentarios Que opinan Que otro personaje Le gustaría Yo no sé Seguramente Tal vez Algunos Se me escapó O se podría agregar A un que otro personaje Déjenme en la caja de comentarios Me encanta leerlo Ustedes lo saben Y nos vemos Para la próxima Hasta luego Mis jóvenes Caballeros